Asesinan al gerente de Mamitas Beach Club en Playa del Carmen. Una vez más, los asesinatos rondan en las calles de Quintana Roo. ¿Qué está pasando en el estado? ¿Por qué hay un aumento de violencia? En este video te lo contamos. El cuerpo de Federico Mazzoni, gerente del club Mamitas Beach Club, fue hallado con un impacto de bala en la cabeza dentro del baño de una de las habitaciones del club de playa. Este es el segundo asesinato registrado en el estado en menos de una semana. Algunos usuarios en redes sociales compartieron una grabación de cámaras de seguridad en la que puede verse a los supuestos responsables del homicidio de Federico Mazzoni. En dicha grabación se muestra cómo los sujetos huyen en una moto acuática. Por medio de un comunicado, el club informó sobre el asesinato registrado en sus instalaciones. Se encuentran a la espera del resultado de las investigaciones y colaborarán con las autoridades para esclarecer el delito. Además de esto, no harán ningún comentario para no entorpecer la investigación de la fiscalía. En cuanto a la fiscalía, Oscar Montes de Oca, el fiscal de Quintana Roo, ha declarado que hasta el momento se sabe que dos hombres fueron los que llegaron al club. Hablaron con el gerente de mamitas Beach Club y después de dispararle salieron huyendo. El 2022 empezó violento en el país y Quintana Roo no se quedó atrás. Apenas el 21 de enero hubo un tiroteo al interior del Hotel Xcaret en donde fueron atacados a balazos tres turistas canadienses, de los cuales dos murieron. Después de este suceso, la Fiscalía General del Estado informó que esto fue el resultado de una acción planificada desde Canadá, debido a un ajuste de cuentas por una deuda millonaria entre grupos delincuenciales que operan a nivel transnacional. Hasta el momento, el probable autor material del homicidio aún no ha sido ubicado. Sin embargo, la Fiscalía informó que ya han capturado a dos personas que participaron en este suceso, Cristian R. y Nú T., las cuales tienen dos órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio y doble homicidio en agravio de tres personas, los turistas canadienses. El incremento de violencia en el estado. Aunque estos sean dos de los sucesos violentos más destacados en menos de una semana, en los últimos cuatro años el estado ha sido escenario de disputa entre grupos criminales. Nueve de cada diez homicidios dolosos que se cometen en Quintana Roo están ligados al narcomenudeo, de acuerdo con datos del Fiscal General del Estado. Con estos dos incidentes a plena vista en menos de una semana, el incremento de la incidencia delictiva es más que notorio. Tan solo en diciembre del año pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó más de 4.000 delitos en el estado. Y en el periodo de enero a diciembre del 2021, se registraron un total de casi 50.000 presuntos delitos solo en el estado. La violencia y la inseguridad con la que iniciamos el año se ha visto reflejada en estos dos recientes incidentes. Por lo mientras, las investigaciones continúan y el turismo en Quintana Roo también. ¿Tú qué opinas de la violencia que se ha hecho presente en este 2022? Cuéntanos en los comentarios, en ruido te leemos.